Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí León, la rey y señores Casi nadie Traigo en el alma pena y llanto, no puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, que arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no tiene nada, nada Que no quede huella, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no Que no quede huella, que no, que no, que no, que no, que no Que no quede huella, que no quede huella, que no, que no, que no quede huella La noche, cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y luz en ti Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro 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 Quédeme como te quiero Acaríciame completo Que tenes lo que quieras Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, pero Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guárdame piel encendida Cerra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, pero Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad De felicidad Quédeme al oído que quieres llorar De felicidad Quédeme como te quiero Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, qué más da Si ayer vivía sin ti Total, qué más da Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras Que me quieras a mí Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozada Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, qué más da Si ayer vivía sin ti Total, qué más da Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece Junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Ayer Huyo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No más No más No más No más Encontrarte Para siempre Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti Mis ojos por ti están dejando Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento De encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte De amar Solo falta dejarte De amar Me voy a llenar De valor Voy a hacerlo Pedazos Al que por su forma de ser Me alejo de tu amor Por culpa de él Te he perdido No tiene sentido Vivir sin tu amor Te importa volverme asesino Si estoy decidido A salvar mi honor Yo daba todo por tu amor Metí al fuego Metí al fuego mis manos Cargaba siempre la peor parte En toda discusión En toda discusión Mientras yo quedaba dolido Más engrandecido Tu orgullo quedó Mi peor enemigo Vivía conmigo Jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo Soy yo que te amo Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Porque si me mientes Y juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo Soy yo por amarte Por no valorarme Tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón Maldito corazón Mi peor enemigo Mi peor enemigo Soy yo que te amo Mi peor enemigo Es mi corazón Porque si me mientes Y juegas conmigo Yo vuelvo contigo Y te pido perdón Mi peor enemigo Soy yo por amarte Por no valorarme Ante tu mal amor Hoy voy a matar Todo esto que siento Y haré mil pedazos A mi corazón No sé que pueda dolerme Más Perder mi vida Tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy No sé que pueda dolerme Más Perder mi vida Tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia Morió hoy Me cuesta tanto, tanto Creer Que el sentimiento tuyo Morió Que me has dejado Ya de querer Ya que la muerte El mío Voló Tengo que ser muy fuerte Lo sé Y a Dios yo le quisiera Pedir Valor Y que me dé un consejo Para ver si dejo Tengo que pensar en ti Tengo que cambiar El sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune Tengo que cantar Tengo que reírme Tengo que reírme De lo tonto que fui yo Tengo que burlarme De mi triste situación Les contaré a todos Les contaré a todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa Sabes Extraño Les contaré a todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piensen Que juego con el amor Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Me llamo Verte 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 Toma Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más, un amor es perdido y te lloras Es que no te sabes vivir, todo de ti Lo entregas y el amor que alevió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe que ni por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá Donde quiera que existen Te echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar De Ramón González